Dime cuá lejos está el mundo de ser como yo, solo un mal día. Ya hemos hablado de todas las versiones que existen de Superman, si no lo has visto te dejamos el link del video al final de este. Y existen muchas versiones igual de personajes como Spider-Man, Deadpool, Flash, pero igual de Batman. Y más recientemente se ha dado a conocer el multiverso oscuro en el evento de Metal, un multiverso alterno al nuestro que está destinado a tener las historias más oscuras y siniestras. Revelándose así una nueva gama de personajes malvados de DC Comics, y principalmente una liga de Batman malvados. Y por más fanservice que suene esto, de hecho las historias de origen que tiene cada uno son muy buenas, por lo que en este video te listamos todos esos Batman malvados, más aparte los que existen en el multiverso. Comencemos. All-Man, creo que es el más conocido por todos al tener una aparición genial en la película animada Crisis en Dos Tierras. Su origen fue escrito por Grant Morrison en Earth 2, un universo alterno donde la moral está invertida y los malos siempre ganan. Este no es Bruce Wayne, es su hermano mayor, Thomas Wayne, quien junto con Alfred arregla el asesinato de sus padres y hermano, y al crecer se haría en el villano Old Man. Devastator. Parte de la liga Dark Knights, Devastator es una versión de Bruce Wayne de un universo donde Superman se vuelve demente y empieza a asesinar a todo y a todos. La liga lo intenta detener y en especial Batman, que lo quería como a un hermano. Superman no cederá y Batman se ve forzado a infectarse del virus Doomsday, que le daría la complexión física de este ser destructor, logrando matar a Superman, pero igual infectando a todos los habitantes de la Tierra por accidente. Leatherwing. Versión vista en Multiversity, es proveniente de la Tierra 10, una tierra donde el régimen nazi conquista el mundo y junto con Superman y Wonder Woman, tienen su versión de la Liga de la Justicia. Si quieres conocer más del multiverso de DC, te recomendamos nuestro video del tema que dejaremos al final de este. Traunet. Parte de los Dark Knights, esta es una versión femenina llamada Bryce Wayne, quien tras que Aquawoman asesina a su pareja, Bryce enfrenta a la reina Atlante y la asesina. Como venganza, los Atlantes inundarán la Tierra entera y Bryce para sobrevivir, se hace operaciones para poder respirar como los Atlantes e interactuar con la vida marina. Al lograr esto, sometería rápidamente a los Atlantes y gobernaría este mundo inundado. Venom. No, no hablamos del simbiote. Esta historia ocurre en la Tierra que conocemos. El llamado Venom, la sustancia que se inyecta a Vayne para tener más fuerza. Esta droga hizo su debut previo al debut de Vayne en un caso donde Batman persigue a unos criminales. Batman, al no ser lo suficientemente fuerte o rápido, consume la droga y logra lo que quiere, pero igual se desata, incluso matando a estos agresores. Batman reconoce que ha perdido el control y se promete no volver a consumir dicha droga. Tiempo después, volvería a estudiarla al enfrentar a Vayne en la caída del murciélago. Murder Machine. Igual parte de los Dark Knights, es una versión de la Tierra donde los enemigos de Batman asesinaron a Alfred. Y Bruce le roga a Cyborg que le haya ayudado a crear una inteligencia artificial de Alfred para calmar un poco su ausencia. Cyborg le ayuda, pero esta IA se sale de control, ya que Bruce le dio demasiado poder. Y esta empezó a asesinar a todos sus enemigos de Batman. Y al final convence a Bruce de que se unan, convirtiéndola en una máquina a Batman. Y habiendo asesinado a toda la liga, empieza un régimen con la ayuda de Alfred. I Joker. Este es un futuro distópico donde Batman gobierna a Gotham. Con poco castigo a los criminales comunes, los somete a operaciones para que se asemejen a sus viejos enemigos del murciélago. Y se dedica a cazarlos como deporte. En este Elseworld, el Joker es un descendiente de Bruce Wayne. Y se propone una resistencia para derrocar al demente vigilante. The Merciless. Parte de los Dark Knights, es una versión alterna donde Ares logra con su casco desolar la Tierra. Diana y Bruce son pareja, pero Diana al lograrle quitar el casco a Ares, muere. Batman queda devastado, y en medio de su ira posee el casco y asesina al dios de la guerra. Diana resultó no estar muerta, e intenta disuadir a su amado. Pero Bruce ya estaba corrompido por el poder, y la asesina de igual manera. Volviéndose el regente de esta tierra. Drácula. No es chiste, y de hecho es una de las versiones más famosas del murciélago. Parte de la novela gráfica Lluvia de Sangre, es un universo donde Batman investiga una serie de asesinatos que descubre forman parte de una secta de vampiros dirigidos por el mismísimo Conde Drácula. Batman recibe una mordida, por lo que se encuentra en constante lucha interna por conservar su humanidad, y de esta manera defender la justicia y vencer al rey Drácula. Talon. Esta historia se anexó en los nuevos 52, y se hizo canon. En la corte de los búhos se revela que todo este tiempo, el hermano mayor de Bruce podría seguir vivo, y haya sido acogido por la secta de los búhos. Su hermano sería entrenado para ser un asesino, y como fiel y excelente sirviente, es llamado Talon al ser el mejor en lo que hace. Vence a Batman varias veces, pero al final Bruce logra derrotarlo definitivamente, y le hace ver que puede ser mejor, por lo que hace misiones encubierto. Arkham Knight. Versión de los videojuegos de la saga Arkham, es revelado como el mestre de su personaje vencer en el cierre del juego. Porta una armadura robótica parecida a la de Batman, y nos reservamos su identidad para que no sea un spoiler. Jason Todd. Esperamos hayas entendido la referencia. Retomando esto, Jason, tras morir Bruce en crisis final, si no conoces la historia te dejamos nuestro video del tema al final de este, se atreve a portar un tiempo la capucha pero siendo mucho más feroz y despiadado, hasta que Nightwing lo detiene y prosigue con su historia como sicario. Black Lantern. Consecuencia igual de la muerte de Batman, la liga cree tener el cuerpo de Bruce y lo entierran. Después en los eventos de Black S. Night llega Necron, y con su poder de los Linterna Negra resucita a todos los muertos como su ejército de zombies, entre ellos el cuerpo de Batman. Y de hecho, por culpa de este cuerpo, la mayoría de miembros de la liga caen ante Necron, si quieren conocer esta historia completa, dejamos nuestro video al final de este. Red Dead. Parte de los Dark Knight es una tierra donde el universo empieza a colapsar. Bruce cree que si consigue la Speed Force de Barry, podrá salvarlos a todos, y decidido lo enfrenta, por lo que lo amarran el tol de su coche tras vencerlo, y entran en la Speed Force para robársela. Como resultado se convierte en un velocista pero comparte conciencia con la mente de Barry. Barbatos. El Bad God. Es el líder de los Dark Knight y condenado a ser verdugo en el origen del multiverso oscuro. Barbatos ha sido venerado a través de generaciones por diversas religiones. Entre ellas la tribu de Judas, a la que pertenece la corte de los búhos. Gobernaba la tierra prima hasta que fue desterrado al multiverso oscuro. Después de que Bruce es mandado al pasado por Darkseid en su muerte, Barbatos lo observa y se plantea usar a Bruce como su muelle entre el universo oscuro y el de Batman. Por lo que en secreto iría ayudando en todas sus aventuras a Bruce y moldeándolo para que sea el héroe necesario para hacer el portal entre los dos universos. Su principal objetivo es destruir la existencia del multiverso, por lo que reunirá a los mejores caballeros para afrontar a la tierra prima, los Dark Knights mencionados en este listado. Ha sido mencionado en múltiples historias de DC Comics, desde Arkham Asylum hasta Crisis Final. Y esperemos que para el final del evento Metal tengamos más información sobre qué es Barbatos en realidad. Como dato curioso, Snyder se basó en Barbatos, un demonio real que ha sido venerado en diversas religiones en la historia. Bane Después de que la liga desaparezca en los eventos de Trinity War, los villanos de DC toman el control del planeta. Entre ellos Bane, quien toma el control de múltiples villanos y nombrándose el líder utilizando la capucha del murciélago como trofeo. Hasta que Bruce vuelve y le enseña quién manda. Dawnbreaker Parte de los Dark Knights es una versión alterna donde al ser asesinados los padres de Bruce, pasa un anillo de linterna y reconoce su capacidad para anteponerse al miedo, por lo que es nombrado Linterna Verde. Bruce con este poder va y planea asesinar al responsable de la muerte de sus padres, aunque el anillo no lo permite. Pero la fuerza del niño Bruce es tan fuerte que corrompe el anillo y ya tiene poder total sobre él. Bruce se vuelve una especie de antihéroe y asesina a los villanos de Gotham o a cualquiera que se le oponga como el comisionado Gordon. Hasta que los guardianes van y lo enfrentan con la corporación. Pero Bruce, al tener poder total sobre los anillos, nos logra derrotar y asesinar a todos. Su anillo tiene la habilidad de absorber la luz de su entorno, por lo que cualquier linterna que lo enfrente va perdiendo poder mientras esté cerca de él. Azrael Y dejamos los dos mejores para el final. Esta es la versión malvada más icónica para el personaje. Jim Paul Ballet es el elegido por Bruce para ser su sucesor, después de quedar aliciado por culpa de Bane en la icónica historia de la caída del murciélago. El tiro le sale por la culata a Bruce, ya que esta versión de él sufriría esquizofrenia y perteneciente a una secta antigua. Moderniza el traje de Bruce y lo hace más feroz, de hecho, él es quien vence a Bane e impone su vigilancia en Gotham. Hasta que Bruce se ve en la necesidad de restaurarse para detenerlo y retoma la capucha del vigilante al derrotar al demente murciélago. The Batman Who Laughs Co-lider de los Dark Knights y quizá la versión más siniestra y terrorífica de todas. Esta versión es de una tierra donde el Joker asesina a Gordon y a Alfred, más haber esparcido su gas de la risa en toda Gotham. Batman está harto y consumido por la ira lo asesina, pero al hacerlo el Joker libera una toxina que se aloja en el cuerpo de Bruce. Esta toxina lo va corrompiendo mentalmente y lo va convirtiendo a imagen y semejanza del Joker. Loco asesina a la Batifamilia, le arranca los ojos al hijo de Clark y con criptonita negra lo obliga a asesinar a su familia. E incluso sus propios Robin, entre ellos Damian, los corrompe y trae como sabuesos con cadenas. Barbatos lo reconoce con imponencia y le enseña su plan que desea orquestar. Bruce entiende su plan y decidido apoyarlo inicia el reclutamiento de los Dark Knight citados en este listado. Y con ese Batman terminamos el listado de las versiones más psicópatas y retorcidas del murciélago. Que aunque no son demasiados, la mayoría de ellos han sido capaces de vencer solos a la Liga de la Justicia. Esperamos les llegar a este video, denle like, suscríbanse y coméntenos cuál fue su versión favorita. Yo soy Rorschach y nos vemos a la siguiente en The Watchtower. Hola seguidores de Watchtower, muchas gracias por ver este video y esperamos les haya gustado. Y si a ti, como a nosotros, te encanta el universo geek, no olvides que más que ser un canal, somos una comunidad. Y puedes comunicarte con nosotros para colaborar juntos y crear grandes ideas. Todos los interesados son bienvenidos. Y puedes encontrar nuestro correo aquí en la descripción del video. Nos vemos a la siguiente en The Watchtower.